El Congreso aprobó el presupuesto de Jalisco para el 2024 y aquí le contamos cómo se van a distribuir más de 167 mil millones de pesos que contempla este proyecto. En el Congreso del Estado de Jalisco, diputados locales aprobaron por mayoría el paquete de presupuesto de egresos 2024, con un total de 37 votos a favor y uno en contra de la diputada de futuro, Susana de la Rosa. El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 cuenta con una bolsa de 167 mil 116 millones de pesos, de los cuales 4.6% será para la Universidad de Guadalajara, con 15 mil 510 millones de pesos. Este paquete económico tiene un crecimiento nominal de más de 5% con respecto al año anterior, que fue de 158 mil 860 millones de pesos. La diputada encargada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto señaló que este es un presupuesto histórico que prioriza la educación con 42 mil 101 millones de pesos, salud con 19 mil 550 millones de pesos. Un presupuesto histórico, un presupuesto que permite priorizar lo que a los jaliscienses más les preocupa, la educación pública, la salud, la infraestructura y también el desarrollo en los municipios. Por su parte, la diputada del Partido Político Futuro, Susana de la Rosa, detalló el motivo por el que votó en contra. Tenemos que decirlo, nos enfrentamos a un presupuesto estatal que no atiende las principales necesidades de las personas, que no busca atender la preocupación número uno de las y los jaliscienses, que es su seguridad. El Partido Morena se reservó algunos artículos del dictamen que se van a discutir en lo particular. La reforma que presentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para que la Universidad de Guadalajara tenga un presupuesto constitucional de 5% anual, se aprobará entrando el próximo año. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.